Hola a todos mis amigos y lectores del Sol Así como también el Facebook del Sol Les mando un beso muy especial Y espero que les guste esta sesión de votos Oye, solo tú me haces sentir así Solo tú me haces vivir No hay otra como tú Oye, solo tú me haces sentir así Solo tú me haces vivir No hay otra como tú Eres diferente a todas las demás Por eso no voy a dejarte jamás Y a pesar que ha habido otras en mi vida De todas, baby Tú eres mi preferida y te canto Oye, solo tú me haces sentir así Solo tú me haces vivir No hay otra como tú Oye, solo tú me haces sentir así Solo tú me haces vivir No hay otra como tú Y quiero invitarlos a que visiten mi página Que es www.mirianfernandez.com Y pues bueno, principalmente La página Facebook de El Sol Nos vemos Que es mi sol That's why I love you with my heart and soul Eres bella, coqueta, linda y sensual Te digo, baby, que no existe otro igual No, yeah